Hoy un taco de sal, preparamos la plancha con el fuego a 200 grados centígrados, se coloca encima este círculo prensado de maíz nixtamalizado criollo recién traído del molino, se voltea para que su estructura se suavice y dejamos en reposo, para luego espolvorear una diminuta cantidad de cloruro de sodio solidificado, para luego enrollar la olea de maíz y darse la crítica a los profesionales. La verdad no siento la sal, no sé dónde la dejaste, no la siento, no hay sal.